de tema vamos a hablar ahora de Charlene Taulé, quien es la cantante de esta película donde está Will Smith y Martin Lauder. Así es, la cantante y actriz dominicana Charlene figura en el soundtrack de la esperada película Bad Boys for Life que protagoniza los destacados actores hollywoodenses Will Smith y Martin Lauder. El tema de Charlene que aparece en el filme se titula Manuela y es una colaboración con Farina y Taini. En él la artista demuestra su gran capacidad de funcionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único. Te voy a decir que estaba escuchando esta mañana el tema y por supuesto dijiste esta Farina que es una... Una artista colombiana muy seguida en los últimos... Exacto, muy reconocida. Y la canción está bastante... o cosa... tiene un doble sentido pero eso es lo que la gente busca ahora de verdad y está muy buena. También vi el vídeo de Charlene que subió a su cuenta de Instagram con los dos actores donde ella estaba cantando con ellos y qué bueno que una dominicana forme parte de esta gran producción de verdad que sí. También ella es muy conocida tal vez muchas personas no saben quién es muchos dicen tú le dices la de Grachi y ahí la persona como que sabe quién es pero ella ha hecho bastantes colaboraciones con muchísimos artistas ha estado en series en Estados Unidos y otras telenovelas aquí películas todo así como dices es asociada por la serie de Grachi que yo creo que hay muchas personas que por ese papel es que la identifican hay otros que la dejaron de ver por un tiempo porque como sabemos nosotros seguimos los artistas los actores y llega como un momento de que nosotros nos apartamos de su vida de su entorno laboral y nosotros creemos que desapareció y no es así pues es un orgullo para la república dominicana que se haya tomado en cuenta a esta personalidad de esta artista esta persona con tanto talento para llevar un pedacito de nuestra república dominicana y plasmarla en esta producción este tema musical que va a salir en el filme de esta película así mismo magi